Ahora tiene la oportunidad de ganar más dinero con los cursos que solo les ofrece MariSpan. Clases de maquillaje permanente, maquillaje casual, pestañas semipermanente, tratamiento para las manchas, peeling, y lo más importante, puede adquirir con nosotros el certificado de la ciudad. Además, MariSpan les ofrece cursos de faciales, tratamientos corporales, tratamientos para el acnet, MariSpan, situado en el 212 al oeste de Cambridge Road en el Bronx, 347-346-8636 y 347-612-6793. MariSpan, profesionales al alcance de tu belleza.